bienvenidos a familias horribles aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales sabemos que el dolor puede ser abrumador pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra no estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias que nosotras llamamos horribles porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices hola a todos estamos aquí en nuestro podcast familias horribles les cuento que acabo de llegar del aeropuerto me llegué a mi casa él hace tres o cuatro días y ahora estoy de vuelta por problemas de familias no voy a decir el nombre que viene entonces porque ya ustedes lo saben estoy aquí con mi hermana feliz de poder grabar otra vez juntas en madrid tú quieres decir algo porque yo quiero ya anunciar la pedazo de invitada especial que tenemos hoy pues sí hemos conseguido por ponernos de acuerdo y poder hablar contigo y podernos acercar y poder conseguir que grabemos un podcast contigo y estamos muy contentas por ello pues esta señorita se llama ana paso y les cuento esto en uno de los comentarios una en youtube una una persona que nos sigue y todas las semanas nos pidió encarecidamente por favor invitar a la coach española ana paso e hicimos la diligencia y aquí lo hemos cumplido cuando cuando revisamos tu contenido de verdad es sorprendente es increíble y el mundo tiene que saber todo lo que tú compartes y todo lo que tú sabes así que bueno ella es coach profesional experta en inteligencia emocional y corporal pnl y recuperación de abuso narcisista pero ana les va a completar ese menú pues sí la verdad es que yo empecé formándome en coach en coaching no porque tenía pues ciertas cosas ahí en mi en mi trabajo yo me dedicaba a la ingeniería de telecomunicaciones con lo que hago ahora pero bueno pues había cosas había como esa inseguridad mía todo el rato daba igual lo que estudiara daba igual lo que supiera como que siempre me estaba cuestionando no y era una cosa que yo no lograba entender que me pasaba a mí frente a mis compañeros o a mis compañeras para tener siempre esa duda no es a ese cuestionamiento constante 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 no esto fue lo que me llevó un poco a estar investigando 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 no entonces ahí empecé como desde un punto muy estaba muy alejada de mis emociones quizás esto os vaya sonando no estaba muy alejada de mi propio criterio y entonces ahí pues de repente empecé a descubrir un montón de cosas de mí no hasta que pues pasaron bastantes años hasta descubrí hasta que le puse nombre no cuando empecé a entender a leer margen o sea narcisismo no y y a partir de ahí fue cuando yo empecé a encajar todas las todas las fichas no y de repente es como que cuando encaja encaja sí y eso que bueno debo decir que empecé a trabajar con personas que tenían este relaciones conflictivas con parejas principalmente y a raíz de ahí yo no me decía porque me viene tanta gente con este problema no esto me llevó a mí a formarme a investigar y un día pues hablando con una amiga porque pues su pareja era de este perfil yo no estaba en la oficina iba andando por la calle entonces como que me hice mi checklist eso es la parte ingeniera ¿no? me hice mi checklist en mi cabeza y le empecé a decir hace esto hace esto hace esto ¿no? todo es lo que es un patrón narcisista ¿no? que conocido uno pues conocidos casi todos ¿no? sí y cuando le colgué el teléfono fue cuando me di cuenta o sea porque yo estaba hablando con ella y según iba haciendo el cheque en mi cabeza iba diciendo ah mira mi madre mi madre mi madre mi pareja mi jefe mi amiga y cuando le colgué el teléfono digo ah mira porque que yo soy también no y a partir de ahí llegó como una profundización aún más aún mayor ¿no? en este tema porque es cuando empiezas a explicar todo lo que te pasa a explicar cómo son tus relaciones con mamá con tu pareja con tus amigos a explicar ese exceso de complacencia por mi parte ¿no? esa duda de mí misma porque siempre he sido cuestionada lo mío nunca valía ¿no? y entonces ahí se me abrió este este campo ¿no? de todo esto hay increíble este eso de cuestionarte cuando crecemos en familias de este tipo de verdad que eso está a la orden del día es una cosa que no se te quita de adentro además lo está diciendo y además estás incluyendo así el entorno laboral y estoy haciendo yo el check list no soy ingeniera pero soy de números y haces check list y sí es ese no 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 darte tu lugar nunca no ser suficiente te sientes que no que nunca estás a la altura eso es la impostora ahí te sale la impostora porque cuando no confías en ti pues te sale te sale todo esto exacto la verdad es que sí y de verdad es complejo porque lo trasladas a todo ¿no? o sea complaciente 100% en mi caso ¿no? bastante complaciente sí yo también eso sufrí yo por décadas lo de complaciente porque claro como te cuestionas todo el tiempo es como tratas de hacer tanto tratas de que te aprueben de que te vean de pertenecer pero así te apruebe alguien que nadie te tiene por qué estar aprobando tú no es ni siquiera suficiente claro porque siempre claro te pasas luego cuando tú no has tenido esa validación en tu infancia y en tu juventud es como que te pasas la vida buscando la validación de mamá sí y entonces la buscas en tu jefe en tus amigos en tu pareja en todo el mundo a tu alrededor y entonces acabas cargando con la responsabilidad de muchos adultos inmaduros de tu entorno por no decir ya lo de cargar haces trabajo que no es tuyo en el campo laboral cargas por supuesto con las responsabilidades de mamá narcisista cuando tiene algo que no le gusta te llama para que lo hagas tú y un montón de cosas porque es el training que venimos de base y sí que es cierto que casi todas las personas llegamos a un punto de ruptura que es ahí donde nos damos cuenta de que no podemos seguir así y después de ese punto de ruptura necesitamos ponerle nombre a que nos pasa sí no porque si tú eso no lo haces no no o sea si tú no sabes que te pasa las soluciones que te dan son como tiritas que te las puedes y te las quitas mira me resumen me hago un limpio aquí no pero se te caen y la herida sigue no y sigue rascando y sigue rascando hasta que das con lo que es para lo que a ti te pasa no y entonces ahí de repente es como que todo el mundo me dice pero ana tú conoces a mi madre tú has estado con mi pareja tú pero tú cenas con mi madre o como sabes todo lo que pasa es el mismo patrón exactamente o sea estas personas tienen como un patrón y repiten 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 impresionante impresionante porque tú cuando aprendes aprendes cuando te paras a reflexionar a la introspección entonces aprendo de lo que me ha pasado y voy evolucionando como ser humano estas personas al no tener introspección porque ellas digamos que estas personas hay un punto no de su propio trauma infantil en el que deciden más a nivel subconsciente que consciente como que yo soy perfecta y mis defectos se los cargo a los demás y cuando hay un problema los problemas es de los demás no es ese anarquismo infantil de yo no tengo la culpa de nadie tengo la razón de todo lo cual ya es incoherente de por sí pero ellos acaban creyendo esta historia entonces esto es imposible porque como ellos no ven el problema el problema eres tú sí, siempre no siempre sí exactamente mira estábamos leyendo tu historia un poco y de verdad muy interesante todo lo que compartes y también muy difícil y hay una frase que nos llama mucho la atención que nos gustaría que tú lo cuentes que dices lo tenía todo pero no era feliz sí sí porque al final como que no a mi me dijo mi madre tienes que estudiar esto yo no quería estudiar ingeniería yo quería estudiar idiomas pero ella pues como que me dijo lo que tenía ahí empezó como mi gran quiebre de autoestima no yo soy una persona muy sociable yo quería viajar aprender idiomas y mi madre me dijo no ingeniería porque es lo que tiene más salida no que y a mucha gente ah pues eso es normal vale no la cosa de estas cosas no es ver una acción sino ese sumatorio de acciones que son lo que te quiebra no entonces yo llegué a un punto ahí no me cuestionaba que mi familia para mí y mi infancia había sido fantástica no porque tienes esa amnesia perversa que agrandas lo bueno y minimizas lo malo no y entonces pues sí realmente llega un punto en que pues yo estaba en una empresa multinacional estaba hablando idiomas tenía que viajar de vez en cuando tenía pues gente con la que trabajaba en la que estaba a gusto tenía cierto reconocimiento laboral también y realmente ese cosa de lo tienes todo no cuando tú dices a alguien pues es que no soy feliz con lo que estoy haciendo no y la gente decía te quejas de vicio no porque es como tienes todo para ser feliz pero dentro de ti hay algo que te dice no es el camino sí sí no no soy feliz no y ahí empiezas luego un poco el cam empezó luego el camino también aprendido para cuando te pasa algo no entonces que es lo primero que te dicen si no es feliz pastillolo de psiquiatra no con permiso de aquí me voy a ir al psiquiatra si no están o sea es como todo no en todos los profesionales pues hay personas hay personas maravillosas y hay personas que realmente carecen de la humanidad necesaria para tratar temas de salud mental o simplemente crisis existenciales porque yo no consideraba que estuviera loca simplemente tenía una tristeza de no sentir que sabía quién era yo sentía como que había una parte del aprendizaje digo a mí me falta una lección ¿no? que es esa lección de saber quién soy y saber qué quiero porque eso a mí no se me había permitido como pues a muchos hijos e hijas de madres nazisistas ¿no? que te imponen sí 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 y te dicen y te dirigen ¿no? y entonces bueno pues si hay los psiquiatras de eso pues por desgracia yo los que muchos de los que fui pues ni te miran a la cara así es y dicen ah pues eres muy joven para estar así de triste digo ya por eso vengo aquí a que usted me ayude exacto ¿tú sabes lo que me dijo a mí un psiquiatra? ¿qué te dijo? a ti lo único que te importa es que se te caigan las tetas madre mía eso fue lo primero que me dijo pero bueno y yo iba con tanta tanta ansiedad tantas ganas de que me ayudara en tanta confusión porque yo estaba en mi yo tendría unos 23 años cuando fuimos a porque tú estabas también allí pero tú no 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 fue al año de quedarnos fue un poco más creo por eso 22 24 años 24 ve por ahí por ahí yo también iba y teníamos sesiones juntos entre las dos ¿a mí qué me decía? aquel que te importaba era el dinero ¿a mí? sí vale vale increíble increíble y nosotros fuimos allí con un problema de familia horrible sí sí pero bueno al punto de Ana que sí que duro que duro eso sí claro imagínate eso que dijiste es también del bloqueo de bueno yo a ver Alicia por supuesto se ha dado cuenta que no se acuerda de todo pero se acuerda muchísimo más que yo pero a mí no me preguntes nada en mi infancia claro contigo la mesa perrosa hizo maravillas ¿no? y bueno imagínate que me digan que a mí me importa el dinero eso no me acuerdo yo imagínate tú bueno sí hay un gran bloqueo allí sí 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 por supuesto es para poder sobrevivir claro exactamente exactamente normalmente cuando la si tú es normalmente eres una persona sensible entonces algo pasó que fue demasiado fuerte para ti y eso hace que tú o sea tu cuerpo se queda con la información ¿no? entonces tú cuando estás en situaciones parecidas te vas a bloquear igual que te bloqueaste cuando eras niña ¿no? y o vas a actuar como actuabas cuando eras niña pero pero tu cabeza no para que pudieras sobrevivir justamente porque si no sí 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 demasiado too much too much así es así es así es entonces aquí hay otra cosita que vimos que entraste a tu casa a la casa de tu madre con 60 kilos y mil proyectos y salí de allí dos años más tarde a escondidas con 80 kilos y sin ganas de vivir o sea imagínate eso cómo termina allí y sin ganas de vivir eso es muy fuerte ¿nos puedes contar un poquito? sí eso eso es muy fuerte yo creo que ha sido de las experiencias más fuertes de mi vida ¿no? pues yo pues me fui acabé dejé mi trabajo en ingeniería ¿no? cuando yo decidí ya que me iba a dedicar al coaching y me fui un tiempo al extranjero ¿no? entonces al volver me tocó volver a casa de mi madre con lo cual yo no volvía pues no fui con 18 años a estudiar la carrera y no había vuelto ¿no? ya claro no es lo mismo tener a tu madre en la distancia porque casualidad tanto yo como mi hermano nos fuimos lejos de mamá sí que vivir con ella ¿no? entonces de repente ahí empecé a recordar un montón de situaciones que yo viví de niña y yo me hice muy pequeñita ¿no? me hice muy pequeñita al principio aún protestaba pero poco a poco te va que te va quebrando con gritos con gestos y llega un punto en que dejas de pelear sí, sí, sí ¿no? y cuando me quise dar cuenta pues era una sombra de quién era yo no protestaba no decía nada dejé de todos mis buenos hábitos de de cuidados de comida mis buenos hábitos de yoga y todo eso los dejé porque ya me lo recriminaba que si estaba en una secta con el yoga que si hago unos rezos ahí al satán bueno, cosas que decías tú pero ¿qué dices? ¿no? que si mi comida era una basura pues al final a ti puedes decir tacos no te preocupes sí, sí, entonces claro ese ese machaque constante de todo lo que yo hacía era malo y con gritos ¿no? ahí me vi que claro yo estaba vendida yo estaba en su casa ¿no? entonces ella ejerció todo su poder conmigo ¿no? y al punto que un día pues cuando yo ya no protestaba yo ya estaba totalmente desconectada de mí pues un familiar me dijo que mi madre ahora estaba feliz fue tenerme en casa y ahí fue como el zasca ¿no? o sea cuando yo estoy destruida que no tengo ganas de nada ella es feliz ¿no? y ahí fue donde tuve el impulso de suicidarme ¿no? sí y ahí pues me vino una pregunta ya de coach me emociona todavía estas cosas porque claro al final es una situación fuerte ¿no? sí y aunque en el coaching nos dicen que no nos debemos emocionar pues yo considero que que esto es demasiado fuerte como para no emocionarse ¿no? de moverte ¿no? y entonces pues justo cuando estaba ahí digo metido o no metido porque ya no se puede vivir con alguien que te reduce te criminaliza por ser tú te destruye al punto y que es tu madre ¿no? ese es el conflicto mental principal que tenemos los hijos de madres nazisistas ¿no? lo que nos han dicho que es una madre y lo que yo tengo que no tiene nada que ver y ahí pues me vino esa pregunta de ¿qué necesitas para aceptar que tu madre te está destruyendo? vuelve a repetir esa pregunta es tan importante quiero que todo el mundo la escuche y no se le olvide pues sí que necesitas para aceptar una vez que tu madre te está destruyendo y que te tienes que ir de esta casa o tu padre o el hermano o sea el que sea porque estas personas claro se alimentan de tu dolor y necesitan hacer de esto entonces cuando tienen miedo a perderte de repente levantan un poquito el pie ¿no? y de repente te dan unas migajillas de amor que tampoco es que se muestren se les esfuercen mucho y al segundo siguiente ya están abusando sí, 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 tal cual sobre todo cuando es el chivo con el niño de oro es un poquito mejor pero también le dan para el pelo aquí hay para dar todo siempre ¿no? pero claro el chivo o los niños invisibles o a veces cuando van cambiando ¿no? pues son los que se llevan la peor parte y ahí sí que es importante darnos cuenta de que no nos merecemos esto y que nos hace muchísimo daño porque es como un recuerdo constante de tú no mereces ¿no? porque al final nuestra madre cuando los padres y los progenitores no te reflejan lo bonito de ti y no te refuerzan eso nos requiere un esfuerzo el culio el tú de adulta empezar a verte empezar a validarte empezar a reconocerte ¿no? y al final este punto de quiebre el tocar fondo creo que es importante para como el ave fénix el surjo de mis cenizas ¿no? porque aún encima pues hoy por hoy esto es un tema tabú punto número uno tus amigos no lo entienden tus amigos muchas veces te dan de lado porque porque no algunos tienen madres como la tuya pero no lo quieren ver y otros porque claro están en su madre es un encanto entonces no es que claro todos tenemos conflictos con mi mamá claro pero no es lo mismo que tu madre busque hacerte daño que tengas diferencias de opinión ¿no? porque tu madre a lo mejor piensa que lo mejor para ti es otra cosa hay una intención positiva y es la diferencia que con una madre narcisista su intención es hacerte daño para ella sentirse bien esa es la distorsión y lo que no se puede permitir ¿no? entonces claro que intentas buscar ayuda ¿no? y poco menos que te llaman imbécil porque tú eres adulta y que pasa que le echas la culpa a tu madre que pasa que eres una inmadura y ahí viene la revictimización ¿no? que esto me lo dijeron profesionales incluso pues cuando yo estaba desesperanzada llamé al teléfono este de los suicidas y poco menos que me llamara un imbécil digo bueno menos mal que no me tire por la ventana porque ayuda y eso a mí fíjate fue como el punto de mira seguro que hay más personas que están como tú Ana que esto que te está pasando sirva para que ayudara a otra gente y que esto no pase más ya está bien y esto que parece así como una fumada a mí fue lo que me dio fuerzas para decir se acabó toda esta neurosis entonces yo a partir de ahí hice un plan para salir de mi casa que es un plan que comparto mucho con otras hijas de madres narcisistas que están en esta situación tengo hasta una infografía en mi blog y un vídeo explicativo de cómo hacer no decir nada porque en cuanto dices algo yo había intentado irme de casa más veces y siempre me quebraba ella me hacía sentir culpable cómo vas a dejar sola y fíjate que aún con el maltrato que yo estaba recibiendo como digamos que tu madre te convence de que tienes que estar con ella y tienes que cuidar de ella yo me sentía culpable de ella cuando en realidad que una hija adulta haga su vida es lo natural y lo sano de parte de mamá es decir que bien que mi hija está construyendo su vida no, 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 eso no existe y esto es antinatura claro, o sea una madre adulta eso no lo quiere ella te quiere tener ahí controlada entonces pues sí a partir de ahí pues eso me fui un fin de semana le dije a un amigo ven me ayudas a hacer la mudanza y me dice pero no lo has dicho a tu madre y digo yo no, ya lo entenderás porque al final la gente no lo entiende no entonces llega un punto en que tienes que dejar de dar explicaciones y decir mira no te pido que lo entiendas te pido que lo respetes exactamente nadie más que tú sabe por lo que has pasado exactamente porque claro, luego viene la campaña de desprestigio cuando tú ya ves quién es mamá y mamá sabe que tú sabe que tú lo sabes ahí empieza una campaña de desprestigio brutal brutal y te ves sola y con todo el mundo en contra porque ella se encarga de llamar incluso a las familias que no son muy que incluso ella te los ha puesto a caldo de repente y sobre todo familias con las que te lleves bien ella va a ir a llorar hacerse la dramática que quema a la hija o suena eso de algo ¿no? todo el mundo, cualquier persona que se le cruzaba así que no la conozco, mis hijas son una mierda o sea, eso lo ha hecho mi madre pero no con toda la gente que conocemos con todos los relacionados familias y todo lo demás que le han quitado el habla y han quitado por por defendernos por defendernos a nosotras tenemos tías que le han quitado el habla a mi madre amistades de toda una vida por simplemente escuchar lo mierda de hijas que éramos a eso nos ha pasado a nosotros muchas veces y es y es y es doloroso porque tú sabes yo sé actualmente ahora el día de hoy que lo sigue haciendo a ver, yo llevo yo llevo contacto es verdad, yo llevo contacto cero porque el otro día me estaba dando cuenta yo tengo total sí, pero es que yo todavía o sea, yo no lo procesé fue el día que yo te llevé a ver a mamá porque ella quería confrontar a mamá y ese día me di cuenta yo no quiero ver a esta señora esta señora, o sea, no quiero es más, yo me fui y yo por ella no tuve esa angustia más bien es alivio separarme de ella ha sido renacer pero en el caso del hijo adorado me cago en todo porque lo voy a decir claro me dio ganas de bueno pues de cualquier cosa que te pase por la mente de verdad es un tonto del culo como se dice en este país bueno es que a raíz de lo que pasó con mi padre lo que le hicieron a nuestro padre como yo también he tenido el contacto cero con ella y este pues no la había visto yo estoy en Estados Unidos yo todo a la distancia pero cuando vine es que estuve un mes por acá lo que pasa es que estoy de vuelta en tres días había algo dentro de mí que yo quería como ir a corroborar confirmar lo que ya yo sabía y mucha gente me decía que no lo hiciera pero yo quise escuchar mi interior y le dije a mi hermana el viernes pasado bueno yo no sé este podcast no va a salir le dije llévame y no me quitaba la mirada fija en mí y me dijo que yo tenía una mirada muy fea eso es lo primero que me dijo fíjate como proyecta su propia historia sí 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 me miraba pero desde dos escalones hacia arriba porque ni siquiera se bajó como desde el emporio de ella para ella que ya está pues encima sí 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 con esa mirada fija no decirme hola hija déjame explicarte mi parte sé que es difícil entender no 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 con cero remordimiento cero emoción cero afecto hubo un momento en que se me acercó y me puso casi la mano ya me iba a pegar ya me iba a agredir físicamente que ella lo hizo muchísimas veces en mi vida y bueno siendo adulta casada casada caerme a golpes que mi marido me la tenía que quitar de encima o sea el primer esposo pues y ahí me di cuenta que no hay nada no hay nada en estos estos seres no tienen no les importas no ven no te ven con derechos no te ven como no no aman a nadie ni al hijo dorado es mentira es útil a él le hacen creer que sí a él le hacen creer que sí pero somos todos como esta pelota te uso así y te suelto haciendo otra cosa mejor y esto cuesta y sobre todo soltar el hecho de que no es porque tú merezcas ese trato no es porque tú te merezcas y tu hermano se merezca otro trato porque ahí realmente ahí mezclamos ya narcisismo con machismo entonces como estas madres compiten especialmente con sus hijas mujeres normalmente siempre infantilizan al hijo porque cuando tú eres infantil y te hago un inútil dependiente de mí 45 años chupando tetas pero ya se encargan ellas de que ay ese trabajo no te va bien tú me haces algo mejor y les van quebrando su autonomía tal cual eso que estás diciendo es verdad claro entonces al final vuestro hermano es una marioneta en sus manos tal cual y que pasa que como él no es idiota él sabe que ha habido diferencias entre vosotras y él y que pasa que esto crea en el niño de oro una deuda con su madre por todo lo que ha hecho con él porque él cree de alguna manera le hace creer con ese juego que él es especial para ella cuando en realidad es otro peón de la baraja tal cual oh my god no cuando estas personas normalmente el niño de oro adopta luego un perfil narcisista mira porque ahí te iba monumento el dios narcisista no te estamos exagerando con las palabras te estamos diciendo palabras textuales él es el ser de luz iluminado pero es que él se lo cree entonces sí él es otra persona manipulada pero es que ya llega un momento en tu adultez que ya tienes que pensar que hay algo que no está bien entonces yo a mi hermano ya al punto que hemos llegado hoy no le justifico ya ya le justifico no ni el maltrato ni nada porque él es un maltratador también él nos ha maltratado a nosotras claro él ha agredido a mi ha sido violento no, no, tenemos el día que yo tuve que ir a rebuscar las cosas de mi padre que estaba la guardia civil vigilando y yo le decía a las guardias civiles porque eran chicas las dos no lo dejen no dejen que se me acerque porque le tengo pánico que me pegue a tu hermano a él a nosotras a vuestro hermano estaba neurasténico claro y bueno no es que lo esté defendiendo pero hay una cosa importante que debemos entender estas madres lo que hacen es hablar mal a unos hijos de los demás claro entonces tu hermano ha entrado a por vosotras como todo a por su torero porque vuestra madre le había dicho me hicieron, me hicieron, me hicieron, me hicieron, me hicieron o sea, os ha convertido en el demonio para tu hermano sí, 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 es verdad entonces desde los 12 años desde que nosotros nos separamos que yo tenía 19 y Alicia 22 él tenía 12 y en ese momento el abandono de tus hermanas a ver, nosotras si hubiésemos estado en cualquier otro sitio te hubieses ido a estudiar a otro ponte tú que la situación hubiese sido que hubiésemos ido fuera a estudiar tú abandonas a tu hermano no, no, abandonas a tu hermano estás en el curso de tu vida da la casualidad que ellos se mudaron para acá y nosotros nos quedamos en Venezuela y eso fue abandono y desde ahí le están machacando desde que tiene 12 años en que nosotros abandonamos a nuestro hermano es lo que dices tú, Ana, entonces claro, es que al final ahí está la manipulación porque mamá le interesan los bandos el bando es conmigo y contra mí entonces en el momento que ella ve que vosotras os dais cuenta de quién es, estáis contra ella y es un tema de supervivencia porque si la gente os crea vosotras ella se queda sola y eso es lo que no soportan no soportan estar solas porque si no, todo ese come come que tienen toda esa basura ¿a quién le echo yo mi zona oscura si no tengo a nadie? sí entonces necesitan tener a alguien de quien abusar por eso cuando tú como si sois el chivo o a veces lo va el tarnando cuando tú eres el chivo en cuanto vuelves tarda 0,3 segundos en volver al abuso porque lo necesita sí, así es y eso lo compruebe ese día que la vi pero también su falta de remordimiento y de emoción y ahí corroboré todo claro, ellas están como si tuvieran un mudo mira, que se lo dibujé ayer a un cliente es como tienen el corazón y aquí hay un mudo entonces el mudo de protección le protege de lo bueno y de lo malo entonces no sienten se vuelven insensibles que es lo único que porque dicen no, pero se enfadan sí, pero se enfadan como la niña caprichosa de no me salgo con la mía tal cual, tal cual dios mío tal cual y luego ese enfado si os dais cuenta de repente puede cambiar de la risa al enfado porque es falso o sea, no hay profundidad de emoción es una emoción para manipular por eso las personas con emociones nos sienten inferiores porque ellas saben que con la emoción juegan con nosotros me hago la mártir mi hija se siente culpable y hace lo que yo quiero es tonta es inferior a mí por eso les divierte tanto manipularnos y frustrarnos o cuando nos cabreamos porque saben que a nosotros que nos está pudiendo con nosotros ¿no? por eso es tan potente el no mostrarles nuestras emociones para que no sepan que están pudiendo con nosotros y Ana y tú en el momento que ese fin de semana que te fuiste de casa ¿tienes contacto cero con tu madre? pues yo luego he pasado por etapas de contacto cero estuve dos años sin hablar con ella es cierto, yo vivo a una hora de mi madre y luego pues se da una situación de médicos y tal yo decidí tener contacto uno como una vez al mes un contacto pero claro hay una cosa que hacen ellas si es que te van a ir estudiando como un escáner para ver como te puedo enganchar otra vez ¿no? porque ellas necesitan el control sobre ti ¿no? entonces empezó ella vio que si ella estaba enferma yo iba a estar ahí pues me dio una me dio una ¿no? y yo me quedé tan en shock y esto fue una cosa que ni lo hablamos ¿no? y imagínate la miré y le dije me voy estaba en su casa había ido a cuidarla y ya vi que bueno ya vi toda la jugada me di cuenta y fue como que me cayó el 15 la miré y dije me voy y ella no dijo nada porque sabía que le había pillado toda su toda la trama esto ríete tú de las tramas de los GAL y estas cosas así que salen en la tele entonces ahí de nuevo volví a poner contacto cero ¿no? y sí que es cierto que a mí eso estuve meses para recuperarme perdí el trabajo de ese mes cancelé todas mis clases cancelé todas mis citas y tardé casi seis meses en recuperarme emocionalmente entonces después estuve pues un año o así con contacto cero y volví a poner contacto así pero sí que es cierto que al final son agotadoras porque como tú eres un chivo va a venir siempre a hacer daño y la vas a pillar y eso es muy es muy destructivo para tu propio estado de ánimo para tu energía y como tenemos el trauma complejo el trauma complejo es como si lleváramos siempre el motor a ralenti ¿sabes? como y eso te consume mucho a nivel energético ¿no? el sistema nervioso entonces creo que creo que el contacto cero para mí es lo más sano especialmente si eres el chivo expiatorio pero sí que reconozco que no es algo que yo recomiende a las personas creo que cada persona igual que yo estuve con o sea a veces necesitas ir allí a que te muerda para tú decir venga pues sí me confirmo y ya lo ya dejo de intentar llevarme bien con alguien que me quiere destruir exacto que me pone la sonrisa y me quiere destruir ¿no? pero eso sí que es algo que necesitamos entrar en ese juego hasta que nosotras mismas digamos hasta aquí sí es muy personal sí que no es te digo yo pues tienes que poner contacto cero yo sé que eso es lo más sano pero hay que llegar ahí porque es un proceso exactamente y no es un switche no es un switche donde tú tienes que ir chequeando ¿no? pues tengo una clienta que ya está pues al otro lado del charco entonces pues ella llama hay una que llama una vez al año y poquito para minimizar el daño ¿no? otra llama pues una vez al mes y también poquito ¿no? cada uno tiene pues tiene que buscar su forma ¿no? otros tienen contacto cero bueno yo yo empecé a distanciarme porque no fue contacto cero en un momento que caí yo también en una depresión profunda por muchas situaciones de hecho prácticamente en el trabajo me estaba matando este y una de las cosas que me dijo la persona que me estaba ayudando mi psicóloga fue pon distancia la mínima o sea la máxima que puedas poner y puse mucha distancia si era así una vez al mes pero claro hay un proceso eso no puede ser contacto cero este inmediato porque lleva un proceso además necesitas una persona que te lleve porque tú internamente crees que eres la mala de la película te sientes 100% culpable de todo ellos saben cómo poner cuando cuando lanzan el el no me has llamado no quiere saber nada de mí este estoy enfermo todo eso he pasado yo por ellos vale y a ver yo nunca tuve un contacto totalmente cero si distanciaba todo lo posible a mis hijas las distancié lo máximo posible porque ya mi hija mayor ya estaba teniendo este situaciones en las cuales le estaba haciendo daño mi madre vale mi hija pequeña era muy pequeña y por lo tanto pues ella pues claro como jugaba y no sé qué y no sé cuánto era como diferente la dinámica no creo no lo sé probablemente ella me lo dirá no hubo tanto por ahora ella no lo expresa la mayor sí vale y ahora con las dos nietas Alicia eran las únicas dos nietas de tu madre en ese momento aquí sí aquí sí porque mi hija no mentira tu hija toda aquí estudiando ya en la universidad claro ya te contamos el otro lado pero ella tiene tres nietos de este lado una y dos no estaban cerca no porque normalmente ellas esa visión que tienen polarizada de blanco o negro con las nietas también van a tener la nieta de oro ah sí el nieto de oro ¿qué? sí el nieto de oro sigue explicando eso sí sí es que acabamos de caer en cuenta es así como ¡pum! claro entonces habrá una nieta a la que que normalmente es o la que más caso le hace o la que le da más es más guapa si una es más guapa que la otra pues esa la va a promocionar cosas así según sus criterios superficiales y a la otra si por ejemplo si es más mayor y la empieza a confrontar a esa la va a machacar sí entonces va a empezar a hacer diferencias y ahí les empieza a quebrar la autoestima por eso si mamá tiene este perfil si no es sano para ti como hija mucho menos lo es para tus hijos uy pues hay más guapa lo mismo que ha hecho con vosotras entre hermanos lo va a hacer con las nietas pues lo hizo porque a ver Anais mi hija mayor llegó aquí con seis meses cuando yo me vine a vivir aquí a Madrid y era su nieta dorada porque era la última la única que tenía cerca en ese momento ¿vale? pero cuando nació la segunda sustituyó la desplazón sí y eso es el cambio de roles clarísimo es que ese cambio de roles sabes esta rotación de roles cuando te quitan el puesto de niña de oro eso es una o sea eso es un quiebre es brutal brutal pero es que eso es lo que me pasó a mí que he hecho yo para no me para merecer esto o sea que he hecho yo para que de repente mi abuela pase de mí pues pasan del blanco al negro no tienen término medio te rompen te rompen cuando ya ya de por sí cuando llega la niña pequeña ¿no? en la familia ya siempre el mayor se siente desplazado sí pero cuando lo hacen tan descarado que eso ese es el maltrato que lo hacen de forma descarada y con intención ese es el patrón tóxico porque no es que la ay Alicia ¿estás bien? es a Carola a Carola sí a Carola que esa agüita que no me dañe a mi hijo no tú no dañaste a nadie pero chica te expuso ahí no tranquila tú no tienes tú no tienes la culpa no tienes la culpa Carola yo tengo que protestar a mi hijo no 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 tranquila a ver no claro no lo siento si ha sido no 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 es que estas cosas hay que hablarlas esto era algo que ella ella tenía que que ver que entender pero no para no para culparte tú pero Carola date cuenta que tú has puesto límites a tu madre cuando has visto que le estaba haciendo daño a tu hija claro siempre lo ha hecho y el que estés ahí para tu hija es lo que las va a salvar el saberse querida el saberse apoyada y el saberse cuidada sí sí y ella lo sabe la niña lo sabe claro tu hija tiene ese apego seguro de ti y eso es lo importante sí y lo que es importante también es que no encubramos a las abuelas para no hacer daño porque ahí es donde les hacemos daño ahí estamos justificando el abuso y el abuso hay que hablarlo y decir no no esto que hace la abuela no es normal que tu abuela haga diferencias entre tú y tu hermana pequeña no es normal que tu abuela te haya ha pasado de hacerte todo el caso a ignorarte no es normal y no es culpa tuya sobre todo exactamente es importante que se lo expliquéis a vuestras hijas sí para que para que entiendan que hay personas que son malas porque estas personas al final son malvadas de tanta son tan envidiosas están tan desconectadas de sí mismas que son como un cable pelado que cuando te engancha te da calambrazo pues mira te quiero decir más cosas acerca de los nietos porque me parece todo lo que estás contando lo que estás explicando es extremadamente importante es una información tan tan importante que va a ayudar muchísimo a nuestros oyentes Ana de verdad te lo agradezco mira cuando yo fui a hacer eso con mi mamá a corroborar lo que ya yo quería que te hemos dejado con la palabra ahí entra lo de los nietos ya vas a ver lo que te voy a decir este no me dejaba pasar cerraba la puerta porque el que me abrió la puerta fue mi hermano y yo le dije ¿está mi madre? no ah no está ah bueno sí está pero que quieres hablar con ella mamá estoy aquí entonces todo era cerrar la puerta como ocultar algo y yo ¿qué ocultarían allí? entonces cuando vine acá cuando vinimos a casa yo le decía no me dejaban ver nada bueno nos enteramos que el hijo de mi hermano que es nuestro sobrino estaba en casa y le lo escondieron y le dijeron tiene 11 años no hables no te muevas porque ahí está la loca de tu tía quién sabe qué o sea cómo cómo se sentiría ese niño confundido porque además ya yo lo había visto hace dos semanas y habíamos pasado o sea con su madre y yo somos súper amigas mi cuñada ellos están separados por supuesto pero habíamos pasado un día una tarde tan bonita nos habíamos reído tanto y de repente mi hermano y mi mamá lo ocultan y le luego se hacen creer que la persona con la que ha estado hace una semana y se lo ha pasado también que es una bruja con escoba tal cual exacto entonces hacen hacen cualquier cosa a mi hija a mi hija mi madre nunca le ha gustado de hecho la entonces ya la habrá enfilado a los 5 o 6 años porque no la podía controlar ah porque mi hija tiene una personalidad bueno bien bien cuesta este ella no la podía controlar y a los 6 años cuando mi hija tenía 6 años mi madre me dijo que tenía la maldad en los ojos luego por cuestiones de la vida también me tocó irme a casa de mis padres por un tiempo así como te tocó a ti y decían que mi hija era una ladrona y luego a mis 3 hijos pues nada fíjate como se inventan cuentos para destruir a esa niña o sea esto es lo brutal que no se tiene en cuenta los sentimientos de esos no tienen empatía entonces no tienen empatía con tu sobrino ¿no? de pensar en la confusión que le van a crear con esta neurosis que ellos tienen y no tienen empatía con tu hija y al contrario o sea o sea tú imagínate se ponen al nivel de la niña para destruirla cuando saben o sea ellos tienen más poder que la niña y les da igual destruir su autoestima con tal de llenar ese ego infantil tan tremendo esto es lo tremendamente abusivo y ellos piensan que te van a dañar a ti o sea por ejemplo ah bueno claro si se dañan a ti a través de tus hijos es como la venganza pero a través de mi sobrino que él está que pensando que me iba a hacer daño a mí de no mostrarme al niño o no dejarme saludarle o lo que sea que se le haya pasado por la mente y a quien está dañando a su propio hijo pero le da igual le da igual claro que le da igual si te pueden hacer daño a ti a través de sus hijos les da igual o sea el objetivo para estas madres es hacer daño entonces si tú te has osado irte de la familia o has osado llevarme la contraria porque no ven las opiniones como yo soy yo y tú eres tú y yo opino distinto no es opino contra ti pero como ella se pone en un nivel superior es o conmigo o contra mí porque yo soy la referencia de las opiniones y de los dictados entonces que eso es lo loco no o sea tú no eres mi referente yo pienso por mí misma y puedo pensar parecido a ti o puedo pensar otra cosa distinta y no pasa nada no es contra ti es yo con mi independencia con mi libre albedrío pero eso ellas no lo entienden no ellas están en ese ensimismamiento de estar por encima del resto del mundo y los demás giramos aquí alrededor del raíz sol sí y eso es lo que te dicen ellos a ti que eres tú si tú eres el centro del mundo y todos tenemos que bailar y esa es la proyección de su maldad exactamente igual que cuando ellas mienten te dicen que tú mientes cuando ella te está mirando como decimos vosotros con esos ojos de láser de te quiero matar eres tú que la estás mirando mal cuando ella te insulta eres tú la que la estás insultando cuando ella te falta el respeto eres tú la que estás faltando el respeto porque y se lo preguntas y no lo ven no porque tienen tan interiorizado el yo soy todo lo bueno yo soy la madre perfecta y estas son las malas hijas yo soy la abuela perfecta y esta es la nieta mal educada que me está llevando la contraria y eso es en su cabeza por eso ellas no tienen remordimiento ninguno porque ella es perfecta y lo hace todo bien y esto lo tiene mega interiorizado por eso no tiene no tiene introspección algunas madres si tienen como slots de claridad en las que confiesan no y te dicen ay hija a veces me paso contigo estas cosas pero luego ya como el ya vuelve al a lo de siempre no y hay otras que nunca tienen esos momentos o por lo menos no los expresan sí 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 es que estás describiendo todo ya sabemos que estos patrones no se repiten en cualquiera de los personajes pero es que es que es de libro es de libro de libro impresionante y luego aun sabiéndolo a veces te cuesta cuando tú estás en la emoción por supuesto y llegamos a minimizar bueno me he insultado pero no es para tanto pero como que no es para tanto si te ha faltado el respeto no o cuando pues a veces en consulta en las sesiones hay veces no una persona que te cuenta barrabasadas que le ha hecho su madre y luego te dice pero bueno ella es así tampoco es para tanto y vamos a ver te ha insultado te ha pegado te ha echado del colegio te dejó en la calle con siete años what sí no entonces le dices piensa en que una niña te contara esto que dirías y es cuando las personas se dan cuenta sí no porque hemos y esto nos pasa a todos los hijos que llegamos tenemos tal hábito hemos normalizado tanto lo que se ha repetido en toda tu infancia que luego lo normalizas y entonces le quitas importancia no por eso el niño de oro una vez que está en ese salseo nunca va o sea es muy difícil que salga porque él también ha normalizado esto entonces que tu madre insulte a sus hermanas es que mi madre es así pero es que él también nos insulta claro claro no no él te insultará porque aparte de tu madre les habrá le habrá calentado los cascos o sea ellas los calientan ay porque tu madre no mide ay que me voy a morir y estoy fatal estoy fatal entonces el niño de oro se siente mega culpable y va a en su cabeza está protegiendo a su madre y saca las garras porque viene ya te digo es como el todo que lo retienen en el burladero y luego sale sí no pues esas lo deshormen y entonces voy a poner ellas que son mal varas y van a destruir la familia sí 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 las mentiras exageradas aquello que a veces porque esas tramas que ellas tejen son muy finas ellas nunca dan puntadas sin hilo entonces te dicen una cosa y tú no entiendes muy bien y luego ves que una parte es cierta pero es algo que ella te ha preguntado y entonces luego dice pues ya tu hermana me dijo y tiene parte de verdad y luego lo ha distorsionado lo suficiente como para dejarte mal y ponerte a tu hermano en contra este es el juego siempre nos ha puesto en contra a todos claro o ponerte o decirte cosas al oído sin que nadie lo oiga para que tú acabes explotando y que ella le confirme ves como mi hija me maltrata ves como mi hija grita ves como mi hija es una mala educada ya está, ya he confirmado las mentiras que yo he contado de mi hija por detrás entonces estos son esos juegos que son psicopáticos y que se destruyen porque tú como hija ves que es más importante para ella su ego que la relación y vamos entonces a decir una cosa hemos hablado de todas estas cosas tan maravillosas que hacen las madres narcisistas y llega fantásticamente el día de la madre y es lo que más deseas que llegue y lo que estás deseando celebrar con la vela negra te da un ataque de ansiedad un ataque de pánico nada más de saberlo claro ahí la gente ya está un mes antes atacada ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿le llamo? ¿no la llamo? ¿levo tiempo en contacto cero? pero ¿y qué nos olvidamos siempre? ¿qué necesito yo? ¿cómo me voy a sentir yo si hago A o si hago B? o si necesito verla porque todavía no he gestionado bien la culpa ¿cuál va a ser ese límite que me voy a poner para respetarme? porque lo que tenemos que darnos cuenta es que el contacto cero no es para castigar a mamá que se dé cuenta y aprenda eso es imposible eso es imposible eso es para respetarte tú para cuidarte tú exactamente para preservar tu vida entonces y esto cada año me gusta hacer vídeos sobre el día de la madre porque sé que es un día en el que te sientes bastante out del mundo ¿no? porque todo el mundo es madre no hay más que una como la voz de madre no hay uno con toda la colegia con toda la colegia el pañuelo el vestido y venga historias y gente que hace salados con sus madres las madres de los futbolistas que van al campo y es como que bueno existirán madres maravillosas claro que sí y ojalá está la otra cara de la moneda habemos toda una cantidad de personas sobrevivientes que tuvimos lo opuesto y más claro y además ese día madre suya casi tendrías que celebrarlo tú al revés exacto y además es que nunca es suficiente o sea cuando no tienes el contacto cero y sigues metido en esta dinámica que muchas de nuestras oyentes no están no están fuera están dentro todavía de esa dinámica así hagas lo que hagas para ella no es suficiente o sea y ese día que tú has puesto todo no esto si le gusta o esto o vamos a hacer esto o vamos a sacarla a comer ay que restaurante tan no sé qué ay que porquería ay que no sé qué llegaste tarde temprano lo que sea cualquier cosa debe estar mal entonces realmente tú haces todo un esfuerzo porque tienes ansiedad ataques de pánico culpa culpa todo vas y pones todo para ver si te sale bien esta vez y nunca te va a salir mal nunca te va a salir bien jamás claro por eso es tan importante entender cómo piensan las narcisistas ¿no? entonces cuando una narcisista que es lo que quiere y dónde se siente bien en el drama el drama le da ese punch que necesita entonces nunca va a estar bien porque esa es la cosa o sea cuando yo nunca te he valido tú sigues detrás de mí para que me digas que sí algún día y esto no va a pasar nunca 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 te va a decir que está bien o mucho te va a decir bueno no está mal cuando tiene miedo que te alejes pero nunca lo va a validar uff y eso es agotador agotador es agotador y que ellas necesitan el drama entonces súper importante no entrar en su drama porque y no discutir con ellas porque lo que hacen es te meten en conversaciones circulares donde empiezas hablando de esto acabas hablando de te empiezan a sacar cosas que no vienen al caso a ti te vuelven loca porque no sabes cómo seguir el hilo y cuando te das cuenta ya no sabes por qué estás empezando estás agotada y tú eres la culpable y tú eres la mala hija y ya estás incluso pidiéndole perdón y no sabes ni muy bien ni por dónde estás ni qué pasó ni tú quién eres ni qué hago yo aquí así es así es entonces no nos podemos meter en ese mercado no tenemos que pensar que estas señoras son como el peso pesado del ring y si entramos en el ring de la lucha estamos perdidas porque ahí no hay lógica la lógica es yo, yo, yo yo gano entonces con alguien que no quiere razonar no se puede razonar no para nada que no te ve que tengas derechos ni conciencia ni con un no que nunca por mucho que le expliques nunca te va a entender tus lo que te pasa a ti nunca se va a poner en tu lugar nunca va a empatizar contigo jamás jamás pero sí que es esto que yo recomiendo pues lo que tú hiciste ir y confrontar a mamá para tú esto que yo cuento es como pues es así porque no te lo crees no o sea al principio es como no me puedo creer que haya seres humanos de esta manera pues lo comprobé lo firmé y se acabó pues sí eso es lo más a mí esto si en algún momento yo me sentía culpable por hacer esa distancia y por no estar presente porque no podía era algo que yo no quería hacer este por todo lo que yo sentía cada vez que estaba cerca pues a mí me lo han puesto fácil a mí me lo han puesto ahora fácil porque ahora no siento ni culpa ni remordimiento que bien para nada es que al final esto es suyo es su distorsión y como no podemos ayudarla pero lo que no podemos hacer es permitir que esté aupándose a costa de nuestra salud mental eso es lo que es súper importante cuando está con mamá me supone un quiebre emocional un agotamiento físico mental emocional tengo que decir que no pero sí que nos toca permitirnos el ese se lo voy a explicar 20 veces más a ver si es que no me explico bien no para que tú digas ah que no que es que da igual como se lo explique le voy a hacer un gráfico a ver si así lo entiende no le voy a mandar un vídeo pues ahora no le hablo y así da igual tus vídeos sí tus vídeos sí te mandabas vídeos sí eso es humano porque es esa esperanza de que por fin te entienda por fin te vea no nos damos cuenta que ese es el juego ese es el juego 50 minivídeos explicándolo todo no viene el primero estoy segura no 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 supe nada no 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 es es terrible y fijaos una cosa porque si ve los vídeos nos va a ver desde su nazisismo entonces lo que va a pasar es van a pensar que madres tan malas hay mujeres que no merecen no merecen ser madres porque no se identifican con eso sí 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 te das cuenta no que eso es lo es como madre mía claro es el punto de vista de ellas y han mirado pues que sinvergüenzas pues claro que sí vaya madres estas porque yo no soy esa sí 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 mira aquí tenemos otro punto que era el reconocimiento del trauma encubierto en nuestro caso yo no creo que si también fíjate tú que sí si había si había situaciones allí encubiertas a ver conversación para ver experiencias que parecen positivas en realidad pueden ser traumáticas eso claro porque pensad que muchas cosas de las que hace mamá siempre te las ven de como por tu bien sí 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 ¿no? entonces y nos lo repiten tanto en que como como yo te quiero no te quiere nadie madre no hay más que una a la madre hay que respetarla porque te están leccionando en que tú no digas ni mu porque ella no te da consejos ella te da directrices y como no las cumplas ¡ja! luego viene el castigo ¿no? entonces claro ahí ella te va pues eso te llama gorda y te dice es que me preocupo por ti porque claro así tan gorda nadie te va a querer o yo a tu edad estaba muchísimo mejor y yo a tu edad no tenía barriga y mira la barriga que tú te gastas sí sí y se comparan contigo incluso cuando la diferencia de edad cuando la diferencia de vida o sea da igual siempre se comparan contigo para quedar por encima si tú eres más delgada que ella te dice que tienes que engordar y cuando engordas te dice que que gorda estás ese es el doble vínculo que quiere decir que hagas lo que hagas pierdes y yo gano porque ese es el juego juego de poder donde yo siempre gano y tú siempre pierdes está guay está guay como yo tengo las reglas del juego tú siempre pierdes ya está si sí porque sí si no porque no que no me vienes a ver ay que mala hija que me vienes a ver es que claro pues este regalo que me has traído no me gusta nada y hoy este restaurante me has traído el más cutre que había dices tú madre mía no a lo mejor es un restaurante bonito pero lo desprecia siempre para dejarte a ti por debajo no si tú tienes estudios y ya no pues te menos claro como ahora tienes estudios te crees que estás por encima de tu madre ay me acabas de acordar yo tuve unos años como madre soltera o sea yo y mi hija y luego me volví a casar con bueno con el compañero más maravilloso que existe y él adoptó a mi hija en la corte eso ya yo lo he contado aquí en en familias horribles y yo adopté a sus hijos en la corte o sea tienen hasta el pasaporte español y todo son nuestros hijos entonces ella me fue a visitar allá a los Estados Unidos y ya habíamos decidido que yo iba a quedarme en casa con ellos por un tiempo con los tres mi mamá me decía se te han subido los humos a la cabeza con esta casa ay para eso estudiaste en la universidad trabajas como una esclava porque yo le hacía la comida limpiaba la casa atendía a los niños pero es que yo lo había decidido en ese entonces tal cual como estás diciendo impresionante bueno nunca eres nunca eres lo más válido o sea no hay nada que le parezca bien a ver claro vosotros pensad también o sea la vida miserable que ellas tienen porque es una persona que está constantemente comparándose con todo el mundo y cuando lo percibe por encima lo tiene que destruir ¿para qué? para ella estar seguir en su mundo ideal donde ella es la mejor del mundo y los demás somos unos pobres desgraciados que es una vida muy miserable porque acaban consiguiendo lo que no quieren que es quedarse solas sí yo creo que ella está bastante sola ¿qué? mi madre creo que está que no tiene mucha gente alrededor no creo porque mucha de la gente que con la edad se vuelven cada vez más narcisistas tanto las madres como los hijos o las hijas que sean de este perfil y entonces van perdiendo ese porque uno de los juegos de la narcisista es esa doble cara ¿no? con quien me interesa soy más maja ¿no? bueno de hecho son camaleónicas pueden tener tantas personalidades como interés tengan ¿no? y con mi chivo soy como soy y ahí me desahogo ¿no? pero claro con la edad como que se van ese agradecimiento ese endiosamiento va subiendo entonces luego ya van perdiendo esos mínimos escrúpulos de esa doble cara entonces quiebran pues no hay quien aguante vamos básicamente ¿no? pero es que luego siempre nunca están solas siempre engañan a alguien más haciéndose las víctimas entonces la engañan la machacan si la persona tiene un poquito de autoestima se aleja y si no pues ya es un nuevo chivo siempre tienen a alguien pues una amiga una vecina la doctora si no montaré pollos en el médico para hacerme muchas pruebas porque yo estoy mal y no lo están viendo y yo estoy mal y yo estoy mal y exagera y claro si ya cuando son mayores juegan mucho con el aparentar que están mal para tener a todo el mundo atento porque al final como somos humanas a diferencia de ella entonces es como que no quieres que esa persona le falte lo mínimo vital ¿no? sí impresionante impresionante de verdad es que todo lo que explicas es como que si bueno lo que te dicen tus pacientes que es como si hubieras visto mi película es como si me estuvieras viendo por un huequito es que tal cual impresionante porque es el mismo patrón y son personas muy astutas muy astutas para manipularte tú piensas que tienen un training de por vida ellas van prueba y error y entonces van afinando entonces esto hace que cuando son mayores te dan por todos los lados y por eso por eso no hay nada que hacer no hay no hay no hay nada yo fíjate tú yo las metería en inteligencia militar y el putin se iba a cagar vamos siempre lo digo los consos unos aficionados fíjate lo que te digo el Hitchcock nada estas podrían escribir guiones de vamos de cosas que que nadie se le puede imaginar no cosas que no 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 esto es exacto Ana has dicho algo que es muy cierto explicar la experiencia de crecer con una madre un padre quien sea en la familia tener este tipo de situaciones en la familia es muy difícil es que uno ni siquiera lo sabe explicar no yo no lo sé explicar y tampoco sé porque cuando te dicen bueno ¿qué te hizo? a ver ¿puedo decir eso? que me decía gorda sí me lo decía muchas veces no lo era pero claro la gente te dice ah bueno te dice gorda te dice gorda pero es que era como un para poder dar todo todo el perfil ahí hay la diferencia en que está yo soy muy de dibujitos aquí lo vamos a ver una cosa es que alguien una vez te diga gorda y otra cosa alguien que de forma repetida e insistente te diga gorda 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 ese es el patrón pa 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 te machaco te machaco te machaco te machaco si sé que te duele a las mujeres normalmente el físico es una de las cosas que nos es por donde nos machacan con el físico con la comida entonces muchas personas hijas de malas narcisistas tenemos conflicto con la comida sí ¿no? y por eso es tan importante saber de dónde te viene porque si te vas a decir ah pues voy a hacer dieta no vas a adelgazar y si adelgazas vas a volver a engordar porque esa gordura es una protección y muchas veces es confirmarle a mi madre que sí yo soy gorda como tú dices ¿no? y tú puedes creerte que eras gorda y luego ves tus fotos de niña y dices tú si yo no era gorda me creí acaba de pasar acaba de pasar claro acaba de pasar las fotos las tienes ahí o qué es que además es que hemos hemos cogido hace nada unas fotos que ya eligió para nosotras que además esto es aquí mírala qué maja esa ves tú sí mira qué guay y esto es aquí en España yo tenía 15 años la iglesia gorda y era una niña normal normal y corriente guapa inteligente claro pero ahí proyectan su propia su propia mala autoimagen ¿no? si ella se siente gorda que vaya más gorda a ti sí 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 ¿no? y pues eso es tremendo eso es tremendo porque es es una de las cosas y si su hija y si tú fueras muy muy delgadita pues te diría que rodillas más feas o esas esas piernas tan delgadas parecen dos palos o sea era aquí aquí tenía las dos versiones si eres gallenita porque eres gallenita si eres delgada porque eres delgada siempre es un problema y aquí aquí están las dos versiones Ana claro pues mira era con Alicia y conmigo era lo mismo era lo contrario y bueno y con lo de con lo de el sustituir al hermano a ver tú eras como su marioneta yo siempre fue como el hijo invisible pero cuando nació Miguel yo fui o sea ya yo estaba ya mi madre no podía conmigo porque yo era una persona muy hermética y siempre tuve mucho menos contacto o mucho menos atención de ella pero cuando nace Miguel yo soy totalmente desplazada bueno en realidad las dos lo hiciste luego mi mamá me usaba así como hace con mi hermano pero no yo en el momento que lo pude ver me empecé a alejar de ella y bueno no ha sido fácil ese trayecto y qué hacemos con estas madres qué le podemos decir a la gente para cuidarse o para para si se dan cuenta de esto de que si se dan cuenta con esta conversación que hemos tenido tan maravillosa empiezan a detener los que claro los que tienen contacto es súper importante que se den cuenta que que no tienen a mamá también se le dice que no y cuando mamá es este perfil abusivo hay que decir que no porque si no o sea al final es una cuestión de supervivencia que fue lo que yo vi en ese momento de metido por la ventana o sea al final es o mi madre o yo porque es cuando tu madre te está exigiendo que estés a su servicio todo el rato te está exigiendo que hagas pienses y digas lo que ella te dice tú dejas de ser tú no hay espacio para ti entonces viene esa angustia esa ansiedad ese no puedo respirar y no sé por qué pues lo que te pasa es que tu madre está ocupando tu lugar en tu vida y te está destruyendo y eso no se lo podemos permitir porque esto es un trabajo personal de tu madre que aunque tú te murieras para salvarla a ella no lo no lo que diría es mira se muere y ahora aquí me cuida eso es lo que diría una madre narcisista entonces yo diría tomar conciencia si tu cuerpo te dice que no hazte caso porque el cuerpo es donde tienes toda la información el trauma se somatiza entonces la información se borra por la anesia perversa que te permite sobrevivir pero tu cuerpo nosotros estamos aquí en la cabeza queremos entender y el cuerpo tiene muchísima más información que cuando alguien te dice no alguien conoces y ya haces pero tu cabeza dice pero no me ha hecho nada no no puedo ser tan chunga es que no aguanto nada es que soy demasiado sensible que eso quien te lo dijo pues olvídate eso fue la forma de cortar tus alarmas para que tragadas con el abuso entonces si tu cuerpo te dice aléjate aléjate por favor y la culpa luego te la gestionas te buscas a una psicóloga a un psiquiatra un profesional que te eche una mano o una coach que los psicólogos no están de acuerdo con los coaches pero a mí fue lo que me sirvió sinceramente sí entonces ¿y qué tipo de formación debe tener la persona para poder entender este tipo de patrones como tener una madre o un padre narcisista o alguien narcisista a tu lado? claro yo desde mi experiencia las personas de las que he aprendido habían sido víctimas de una madre narcisista ¿por qué? porque es una cosa tan compleja y tan enrevesada que con la teoría no llegas a la profundidad necesaria para explicarle a la persona lo que está pasando ¿no? yo aprendí mucho de Ross Rosenberg que es el psiquiatra americano que tuvo una familia tuvo una expareja que también lo quebró ¿no? luego de coaches americanas que han sido víctimas de parejas y de madres narcisistas y alcohólicos y entonces para mí creo que la experiencia en este caso es casi obligatoria ¿no? para llegar a la profundidad necesaria para explicarle a la persona lo que te está pasando porque es muy retorcido la mente del narcisista es muy retorcida a veces me sorprendo yo de de cómo llegas ¿no? cuando alguien un cliente llega me cuenta algo y te quedas ahí ¿no? y te va contando y luego dices ah mira por qué hizo esto no montas el puzzle no es sencillo ¿no? y entonces para mí es importante casi la experiencia y luego el tener esa formación específica que a día de hoy es que el trauma complejo es relativamente reciente ¿no? fue en los años 90 gracias a mujeres además las dos primeras personas que hablaron de este trauma fue una psiquiatra la Leonor Ter que es americana las dos porque es donde más pues donde más investiga que te voy a decir ¿no? entonces pues fueron ellas que empezaron porque se hablaba en la vieja de Vietnam en los 80 se empezó a hablar del trastorno esto es postraumático ¿no? pero es una cosa es una cosa de pues una violación un atentado un shock fuerte y otra cosa es un shock o sea un abuso mantenido un estrés mantenido y cronificado durante años debido a ese abuso cronificado y normalizado ¿no? o sea no tiene nada que ver entonces todavía tiene tal dificultad y tal complejidad porque lo bueno y lo malo es que esto afecta a todo digo lo bueno porque entonces puedes empezar a arreglar por cualquier campo porque como te afecta a todos empezando a arreglar por cualquier campo como que vas arreglando creencias en el resto entonces eso es lo bueno entre comillas ¿no? y y bueno pues eso sería importante que conozcan bien el trauma pero sí que es cierto que todavía no está bien documentado hay muchos estudios yo siempre estoy leyendo a los americanos porque son los que sacan informes y todo eso pero fíjate que hay como dos manuales diagnósticos a nivel internacional que uno es el el DSM-5 que está sí que es cierto que está más contextualizado para Estados Unidos ¿no? porque lo dicho lo 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 publican los la American Psychiatrist bueno la Asociación Americana de Psiquiatría ¿no? y y el otro es el CIE que vamos por el 11 que es el de Europa y del resto del mundo y ahí es donde por primera vez hablan del trauma complejo como tal y y eso ha sido de hace muy poquito del 2018 que lo han metido y todavía no es o sea porque no está como muy bien definido ¿no? o sea todavía como como todavía en estudio ¿no? porque de hecho yo seguía muchos porque claro hay un a veces hay confusiones en los diagnósticos y yo no soy psiquiatra ¿no? pero sí que he leído muchos informes donde ha habido esas confusiones en los diagnósticos entonces decirle a la persona que tiene TDAH que tiene el ¿cómo se llama? el que tiene espectro autista o ¿cómo se llama esto? cuando tienes como subidones y bajones bipolaridad y cuando en realidad detrás de todo eso lo que hay es el trauma complejo ¿no? y entonces ves que ese es el profundo daño por eso es tan importante dejar de poner etiquetas porque a mí lo que me molestaba lo que me parecía inútil era ir a un psicólogo o a un psiquiatra que me pusiera etiquetas ah tienes esto ¿qué hago yo con eso? ¿me hago una camiseta? ¿o qué hago con una bandera? sí, sí estoy con TDAH qué bien ¿y qué hago yo con eso? sí, sí, sí entonces hay que escuchar a las personas y eso ahora ya sí que he oído alguna psiquiatra joven que ya empieza a decir eso porque es que las personas no son me ponen la etiqueta no, mira a ver amplía tu mapa ¿qué le está pasando a esa persona? si esa persona ha sido maltratada por su madre desde que era una niña o sea le ha destrozado su identidad le ha destrozado su pertenencia le ha destrozado el creerse que tiene derecho a la vida derecho a sus necesidades y que puede soñar con una vida mejor joder le has destrozado la vida le has destrozado la vida la has convertido en una esclava y eso es megabuso de la muerte o sea sí, sí sí no entonces claro sí que creo que a día de hoy todavía es complejo esto sé que a mí me siguen muchos psicólogos y psiquiatras buscándome el fallo ya he recibido como amenazas se ha recibido de verdad se ha recibido como requisito exigencias de parte del colegio de psicólogos de aquí pero bueno yo he justificado todo lo tengo todo muy claro yo nunca engaño nunca digo que soy psicóloga lo tengo muy claro y y yo ayudo desde donde yo puedo y cuando la persona y bastante que se ayuda porque no todos los psicólogos están entrenados en trauma y revictimizan yo amo la psicología admiro los psicólogos tengo una hija que se acaba de graduar de psicólogo clínico yo me la paso estudiando psicología pero hay psicólogos hay médicos hay psiquiatras que no tienen ni idea de lo que no son traumas informados y lo que hacen es revictimizar a las personas eso entonces viene un coach que si está preparado en trauma y saca adelante a esa persona eso puede suceder no digo que tenga que suceder siempre no digo que no deban de ir al psicólogo claro que sí pero hay coaches expertos en trauma que están perfectamente entrenados hasta cierto punto siempre para poder sacar a alguien adelante hasta cierto punto claro para mí lo que yo vi de interesante aquí es que al final lo que necesitamos es reentrenar nuestra mente exactamente por eso el coaching me parece potente y sobre todo reentrenar nuestra mente desde qué es lo que te interesa a ti como ser humano entonces hay una fase en las fases de recuperación para mí hay una primera fase de shock de no puede ser no puede ser no puede ser no Ana pero no puede ser no puede ser no puede ser y con esto me puedo pasar nueve meses cuando la persona está en la negación sí y después viene y después viene la parte de yo irle reflejando lo bueno que tienen y no es que me lo invente sino que yo escucho lo que me dice le pregunto logros le pregunto cosas y luego se lo reflejo y a veces algo que me acaban de expresar cuando yo se lo digo es cuando lo ven porque el ser humano necesitamos el espejo entonces es tan importante esa fase de espejarles quienes son sí que es como esa es como como la base ahí es donde vas haciendo esa base para que la persona se sostenga y que lo que yo le digo luego ella misma ya se lo reconozca no porque siempre siempre me sorprende pero pasa mucho no lo de te cuentan sus logros y le digo vale entonces cuando te dicen no pero yo esto claro pero tú me has dicho que has hecho esto 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 no te parece una persona suficientemente valiente y exitosa es como ay Ana que nunca nunca lo había pensado ¿no? entonces claro cuando la gente empieza a verse no con los ojos de mamá que te mira lo que te falta o se inventa quien eres que eres su basura que muchas veces los defectos que ella te dice no los tienes ella se ve gorda y te dice que tú eres gorda cuando tú no eres gorda ella se siente inferior a nivel de inteligencia y te dice que tú eres tonta o que eres menos inteligente cuando es ella no eres tú la que tiene ese problema ¿no? entonces tú te has creado te has creído un falso yo que es toda la basura de mamá especialmente si eres el chivo y si eres el niño y si eres el niño de oro pues también te ha creado hay cosas que no eres tú entonces tienes que empezar a ver quién eres de verdad para que empieces a ver porque lo que viene después es qué quiero hacer con mi vida porque cuando yo no sé quién soy mis emociones me las han negado pues yo no me hago caso voy con la cabeza y es la peor forma de ir porque en la cabeza nos falta mucha información entonces cuando haces el proceso la verdad es que yo estoy muy contenta de los resultados que he tenido sí que he de decir pues en estos años llevo desde el 2017 pues ha habido tres casos que no han funcionado y hemos dejado el proceso porque sí que es cierto que hay una parte de responsabilidad personal que cuesta a veces sí es que sin sin que tú te comprometes es que hay que llegar a ese punto tienes que es que hay que llegar a ese punto hasta qué tan dispuesta estás para para que pensemos que venimos todos de la indefensión aprendida estoy esperando que alguien me venga a salvar sí hasta que me doy cuenta que no hay nadie no tienes que levantar así la manito y en mi vida quién está yo y muchas veces solo vives como con dolor ¿no? sí tienes que comprometerte y responsabilizarte por tu vida o sea ya basta porque es que ya es un trabajo profundo y serio no es fácil no es fácil no es fácil porque para llegar a responsabilizarte necesitas ese proceso de sensibilización de la de la indefensión aprendida que como como todo es tan sutil en nuestra vida está metida ahí en pequeñas cosas que ni siquiera te das cuenta y no importa si tratas y después este lo dejas y lo vuelves a intentar va a llegar un momento en que lo exactamente que vas a continuar exactamente lo importante es que que lo que lo si va a venir o sea pero claro muchas veces piensas proceso lineal empiezo y acabo no aquí es empiezo ah subidón que bien que estoy entendiendo todo de repente crisis oh dios mío se acaba el mundo esto no funciona no funciona para mí entiendes aprendes subes otra vez entonces vas fluctuando y a veces dices tú ay pero cuando empezamos con los perfeccionismos y ahí pues eso es que ay es que yo como soy súper profesional pues claro como me puede pasar a mí esto es que no no me puede pasar esto si así te puede pasar porque eres humana y no pasa nada a veces pues tienes un diablo y no pasa nada no es ir aceptándonos ese no soy perfecta y está bien eso me costó a mí mucho eso a mí me costó pero décadas ya ya no ya estoy tranquila los perfeccionistas no conocemos a ninguno por aquí no no en estas tres no aquí no ya no yo era muy perfeccionista me gusta ahora me gusta tener las cosas bien hacer las cosas bien pero ya no me ya no me angustia ya no me ya no me la cabeza porque era algo terrible o sea era agotador pero es que si no estaba con mis estándares yo para mí ya era un espanto estaba mal hecho o nadie le iba a gustar o lo que fuera ya no me importa no la verdad es que sí bueno Ana esto mira no nosotros tenemos que hacer otro episodio porque hay muchísimo que hablar y la verdad es que sí de verdad que que caudal de sabiduría y de información tan importante tan necesaria para todas las personas que nos oyen de todas partes del mundo por favor suscríbanse en nuestro en nuestro Spotify en todas las plataformas del podcast y en nuestro YouTube quien quiera contactar a Ana por supuesto que la vamos a tener toda su información en la descripción del podcast y en el YouTube pero tú ahora también puedes mencionar dónde te pueden conseguir Ana pues mira para si quieren información sobre mí pueden entrar en mi página web que es www.pazocoach.com si quieren información gratuita tengo más de 200 vídeos en YouTube ahí somos una comunidad grande somos más de los que están suscritos pero ya sabéis que todavía tenemos mucha vergüenza a que nos identifiquen y entonces pues bueno no importa lo importante es estar ahí y sobre todo sentirte validado sentir que tu experiencia es cierta que no estás loca porque a veces cuando tú estás cuando alguien va en dirección contra la carretera normalmente dice seré yo el que voy mal pero el chivo justamente no es el que se equivoca en este caso y eso a veces nos hace como pensar en muchos momentos te ves sola en este caso vosotras al estar las dos hermanas unidas eso es un bálsamo dentro de toda esta situación complicada porque al menos os podéis apoyar y como como tu hermana no lo va a entender nadie no entonces eso es un apoyo algunas personas se ven solas frente a la familia y dice es que mi madre mi tía la otra me dice la otra me llama cuando están con entonces sí que el no sentirte sola el ver que lo que tú ves lo que tú has sentido es cierto es súper importante para validar tu experiencia y empezar a salir de esa culpa eterna que no nos la quitamos nunca casi ¿no? Sí, sí, sí Bueno, Ila yo quería decir que a todos nuestros oyentes que nosotros la misión que nosotros hemos hecho al crear este podcast de Familias Horribles es poder validar la situación de cada persona que esté igual que nos que haya pasado igual que nosotros una situación como esta hay muchas situaciones diferentes que ha habido trauma de otro tipo que no nada más en una madre narcisista que también hay abusos sexuales abusos de este físicos mentales por supuesto este y esto esto que nosotros hemos creado aquí toda la fuerza que nosotros hacemos porque es algo muy importante que entiendan que al nosotros estar aquí y a exponer nuestra historia que lo han visto a mí se me parte el alma cada vez que lo hago y no es nada más en este momento o sea uno cuando termina y cierra el podcast ahora dentro de cinco minutos uno ha uno ha despertado uno ha tocado heridas uno y y la idea entonces la idea de haber creado esto es hacer una comunidad y unirnos Ana aquí para que estás en tu casa ya esta es tu casa ¿por qué? porque hay que unirnos para que esta gente que hay un montón porque supuesto es vergonzoso para todos decir tengo una madre horrible o tengo un padre horrible o tengo un eso de que hablábamos al principio no, no solo vas a decir a tu mamá o a tu amiga ¿cómo le vas a decir a tu amiga que tu mamá te hace esto? ella no lo va a entender ay o es que tu mamá ay es que tú sabes que las madres son siempre así no, no, no no tienen nada que ver entonces esto que está aquí es una comunidad que se tiene que unir para que esta gente que ha sido ha pasado por esto pueda salir pueda tener un momento de que de que haya una persona que la pueda comprender exactamente como tú has hecho en este momento describirlo también que a nosotros nos ha sacado cosas de lo que hemos vivido eso es súper ya una ventana de que dices por favor puedo por lo menos identificarme con alguien o sea ya después vienen todos los pasos si decides meterte a superarte y todo pero por lo menos que tengas un sitio donde tú escuchar y decir no soy la única ¿no? sí súper importante súper importante dar visibilidad sobre todo para dar dar visibilidad a esta realidad que existe que está mucho más extendida de lo que nos quieren hacer ver y que hoy por hoy es tabú y se marginaliza como si tú por el mero hecho de que tu madre tenga un problema porque lo tiene ella no tú tú seas una mala hija y una mala persona o una loca y ese no es el caso bueno es que los hijos no crean malos padres no o sea eso es imposible eso está bien sí porque no no los crías no crías tú a tu madre aunque tu madre te haga creer que sí exactamente entonces vamos a ver dónde empezamos pues yo os aplaudo os doy la enhorabuena por el podcast porque yo creo que vais acompañada a muchas familias con esas diferencias ¿no? de por dónde les haya venido el trauma pero creo que esto es algo que que da visibilidad es tan importante para dejar de pensar que somos malos hijos o malas hijas y que y que bueno que hay hay salida que de esto también se sale que no tenemos que seguir aceptando abuso ni malos tratos y que se les puede decir que no también sí ya basta ya basta y todo ya basta no al abuso no al abuso dejemos hay mucha gente que se siente amenazada que todavía está confundida o que les encanta el abuso yo no lo sé se enojan se enfadan de una manera cuando hablamos de estos temas no o están acostumbrados al maltrato o qué es lo que pasa aquí no nos podemos enfocar en el maltratador sino en las herramientas necesarias que hay que dar a los sobrevivientes en ellos es que nos tenemos que enfocar en apoyarlos en ser empáticos en validar su experiencia por favor bueno nada es que me emociono porque esto es muy es que me emociono me emociono pues bueno ya saben todos por favor suscríbanse en nuestro youtube familias horribles o en spotify en apple podcast en todas las plataformas de podcast también pueden encontrar a ana en este episodio toda la descripción para que si quieren una sesión con ella lo que sea una no muchas porque ella ella los va a ayudar por favor nos contactan o la contactan a ella y atentos porque haremos otro otro episodio otro maravilloso episodio sin duda bueno no sé te estamos obligando te estamos maltratando no mujer a día de hoy ya sé poner límites si no quisiera yo diría bueno ya sí tal a la gallega así bueno puede ser nunca se sabe bueno si subo si bajo no sé muchísimas gracias a todos un placer por apoyarnos un episodio más un lunes más bueno y muchos días más y hasta la próxima hasta el próximo lunes nos queremos mucho gracias por unirte a otro episodio de familias horribles recuerda la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera hasta la próxima aquí en familias horribles ayúdanos vamos a compartir nuestro podcast esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien adiós adiós hasta la próxima a la próxima y Gracias.